En mi experiencia, trascender tiene que ver con los momentos, no es una ruta continua, es una ruta que va cambiando y son muchos niveles de trascendencia. Tu hijo es un nivel de trascendencia, tu hija es otro nivel de trascendencia, una tesis es un nivel de trascendencia, una exposición es un nivel de trascendencia, una pareja nueva es un nivel de trascendencia, casarte, hay muchos niveles, encontrar un momento de felicidad, encontrar un momento con el Dios de cada quien, una comunión con cada quien, con su propio Dios, consigo mismo es un momento de trascendencia. Yo creo que es una síntesis de sucesos y hay algo que a mí una vez me dijo un sabio que ya no está, decía, hablando de un libro que planteaba el buen morir, un pequeño libro manuscrito que encontramos del siglo XVI, XVII, el libro hablaba del buen morir, que todos estábamos preocupados por el buen morir y este libro decía, no, hay que preocuparnos por el bien vivir, cuando llegues al bien vivir y te toque, que se acaba, podrás morir bien, pero preocúpate por bien vivir y yo creo que ahí está la trascendencia.